Miren a más la super promoción que está dando mis amigos del Bunker del Deporte Todo sea para que le vaya bien a mi querido Chico Y escuchemos nuestro himno Gozaría mucho que esto se diera Sorpresa y vuelve a ver que a sus amigos se han hecho que este es el resumen De la semana Lunes Comenzamos la semana con noticias internacionales Y como siempre, pura noticia mala Si no es una desgracia, es una culerada ¿Cuándo va a ser el bendito día que vamos a arrancar con algo positivo? Como que ya no va a haber mañanera Que Felipe Calderón dejó de beber y da declaraciones todo bolo O que el PRI, PAN y el VERDE perdieron su registro como partido, mano Pero para dejar de estar miendo fuera el trasto El Ministerio de Información de Sudán Indicó que se armó el desbergue en el país Ya que estaban a toda madre chupando tranquilo En esa hermosa peda llamada Transición Democrática Cuando Tuk y Soquetoloque Así de sorpresivo la verga Sufieron un golpe de Estado Luego de que el primer ministro Abdallah No sé qué puta madre, si no es inglés Y varios dirigentes de partidos políticos Fueron maniados como iguana Y terminaron detenidos por el ejército Posteriormente El líder del Consejo Soberano del país El Teniente General Abdel Fattah Barbur ¡Ah, diablo, don S! Para que me entienda y acabar rápido con esta puta madre Anunció la disolución del gobierno Y declaró estado de emergencia Se reportan Al menos cinco personas picadas en el fundillo Ocho cacheteadas Siete desguansados Uno que otro maltratado por su mayate Y varios muertos por herida de bala ¡Ave María Purísima! ¡Martes! Comparece Manuel Bartle Mejor conocido como Se Me Cayó el Sistema Ante la Cámara de Diputados Y lo tundan como si fuera asaltante de combi Por su pésima administración de la CFE Cuya sigla significa ¡Se fue la electricidad! Y se burlan de su ancianidad decrépita Y su prolongada vida política Con un dinosaurio de peluche Ya de paso Le reclaman por el proyecto de reforma eléctrica Que se pretende aprobar Ya que con ella se busca regresar a los combustibles fósiles Y dejar de lado las energías limpias ¡Fósiles! Pues que la prueben Y se pase a Bartle por procesos químicos Para ver si ese desgraciado fósil ¡Por fin sirve para algo! Y ya sin saber Qué hace de tanto vergazo que le reampujaron Terminó diciendo que la caída del sistema Fue un amaciato entre el pan y salina Hágame usted el chingado favor con este sinvergüenza ¡Ya tome su pastilla abuelo! ¡Y váyanse a dormir! ¡Miercoles! Se celebra en Tabasco el décimo cuarto Aniversario del Inundation Day Tabasqueños adornan su vivienda con costales de arena Encharcamiento Meten sus documentos en bolsas de nylon Y suben sus cosas al segundo piso Colchones, oye, estufa, refri ¡Hasta la abuelita! Otros más agalambados Ponen sus enserios sobre unos bloques ahí Todos pichurrientos Familias enteras se disfrazan con impermeables amarillos De damnificados De soldados De despensas Y esperan ansiosos a ver que les trajo el licenciado de Inundation Además de recordar frases que pasaron a los anales De la historia Como Estamos envergados Y duerman tranquilos Pero estén alerta Mientras tanto en Coahuila Un flamazo en la planta de altos hornos Deja a un seleccionado ¡Ah, diablo! Está bien que sean aficionados al cabrito asado ¡Pero no se pasen de su verga! Y estudiantes de la UNAM Convocan a paro de labores Para protestar contra AMLO Un paro de aquí al Marte Que viene ¡Esa madre se llama Puente! ¡Jueve! Max Zuckerberg anunció Que Facebook, Instagram, Whatsapp y Oculus ¡Qué madre eso de Oculus! Anunció que todo eso Ahora se va a llamar Meta Y mantiene la misma misión Conectar a la gente Por el mucho Las tías se preocupan Porque no saben Si todavía podrán hacer comentarios incómodos A los sobrinos Las mamás se preocupan Porque no saben Si podrán subir sus imágenes De ángeles, rosas y lunas Con mensajes motivacionales Y los papás se preocupan Porque no saben Si podrán ligar por mensajes directos Y dejar sus números a los CM De fanpage de modelos y artistas Estarán atalantados Lo que va a cambiar a nombre de Meta Va a ser la empresa No las redes sociales ¡Hue puta! Así que Meta ¡Métanse al dedo en el culo! ¡Viernes! El gobierno de Tabaco publicó el decreto 5507 Que permite el avance hacia la nueva normalidad Es decir De semáforo epidemiológico naranja A semáforo amarillo Exhortando a la población A mantener las medidas de higiene Y sana distancia Para contener la propagación del COVID-19 ¡Ah! ¡Que nos valga verga! Dicen Esta actualización entrará el primero de noviembre Pero para los tomasqueños Eso significa ¡A mamá culos! ¡Salgan de una vez! ¡Chingue su madre! ¡Saturen los comercios! ¡Juguetense la lengua! ¡Déense lengüetazos en el cortachurro! ¡Pásense la caguama! ¡Haga una bulla! ¡Viva el golgorio choco! A los que me pregunto ¿Cuándo estuvimos en semáforo amarillo tú? ¡Sas pata! Le digo que nunca hay buena noticia Y es que en redes sociales Trasciende la muerte por herida de bala Del actor tabasqueño Octavio Caña Quien interpretara al entrañable personaje Benito Rivers en la serie vecino ¡Son mamadas coño! ¡Y domingo! ¿Qué es? ¿Sábado? ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Estoy viajando en el tiempo! ¡Son puta más! ¡Ah coño! Es el horario de invierno Inicia oficialmente el horario de invierno Y nuestro reloj biológico Valiendo verga en alta hermano Traigo un sueño ¡Diantre! ¿Qué mejor me voy a dormir? Soy su amigo de Siripo Manchoco ¡Allá nos vemos! Y no se los olvide darle like, comentar Y compartir este video ¡Dios! En la próxima entrega Ya sabremos si ganó el Chico Aunque Wim Hunker ¡Sabe cumplir! Yo estuve presente cuando la promo de la remontada 5-0 del Barcelona ¡Ja ja manito! ¡Fue una locura tú! Todo el restaurante se fue sin pagar ¡Mmm!